He decidido grabar este vídeo en respuesta a Jano García, en respuesta concretamente al último vídeo que publicó en YouTube llamado Normalidad Anormal, en el que se cuestionaba toda una serie de cosas acerca de la sociedad actual, ¿no? Se preguntaba, casi sin darse respuesta él mismo, del por qué la sociedad actual es tan dogmática, que ha vuelto el puritanismo a Occidente, la sociedad está más polarizada que nunca, con falta de capacidad de crítica y de autocrítica, un desprecio total de la evidencia, se refugia en el sectarismo, y bueno, yo lo haré desde el más puro espíritu de este canal, que es utilizar la psicología para dar respuesta a cuestiones que están asociadas a la convivencia, las relaciones humanas, el trabajo y el bienestar de las personas. Utilizaré la ciencia y la psicología, concretamente me basaré en ocho evidencias científicas del por qué todo esto está ocurriendo en Occidente. Por cierto, Jano, no sé si estarás viendo este vídeo, pero que sepas que aprecio muchísimo tu trabajo, y para mí, la verdad, que estoy haciendo este vídeo con muchísimo cariño. Estoy convencido, tampoco he leído tu último libro, El Rebaño, estoy convencido que muchas cosas ya están en tu libro, y tú que me estás viendo en este vídeo, prepárate porque van a venir curvas y espérate hasta el final, porque este va a ser un final más sorprendente que el mismo juego del calamar. Prometo sacudir realmente los cimientos de tu conciencia. Vamos con el vídeo que no te dejará indiferente. Antes que todo, quiero hablarte un poquito. Si estás viendo este vídeo y no conoces a Jano García, ¿quién es Jano García? Podemos decir que es un periodista, historiador, tal vez. Bueno, apasionado de la historia, desde luego, y autor de libros, de ensayos. Concretamente, hace poco, hace un año, exactamente, publicó un libro llamado La Gran Manipulación. Cómo la desinformación convirtió a España en el paraíso del coronavirus. Este es el título de este libro, que yo he de admitir que no he leído. Yo sigo a Jano simplemente a través de YouTube. Está haciendo un trabajo de divulgación espectacular, lo aprecio muchísimo. Creo que tiene una capacidad crítica impresionante y no te deja indiferente. Independientemente de tu ideología, independientemente de si estás de acuerdo o no con sus ideas, sus reflexiones son altamente estimulantes. Por lo menos los son para mí. Y bueno, por eso he decidido hacer este ejercicio de reflexión y dar una serie de respuestas a esas cuestiones que lanza Jano al aire. Pero, ¿qué es lo que dijo Jano en ese vídeo que tanto me ha llamado la atención y que ha hecho que decidiera abrir una nueva sección en mi canal de YouTube? Mira, te dejo el enlace del vídeo Normalidad Normal de Jano García en la caja de descripción, ¿vale? Básicamente, aquí yo te hago un resumen. Luego, si quieres, entrarás tú más en detalle. Se preguntó del por qué el dogmatismo ha vuelto a Occidente. ¿De dónde surge esa nueva ola de puritanismo? ¿De por qué la gente ha perdido el beneficio de la duda y ya renuncia incluso a dudar y cuestionarse la cosa? La gente evita la realidad y la búsqueda de la verdad. Se limita a cumplir órdenes y seguir el mainstream sin cuestionar nada, ¿no? Existe... Jano dice que existe un odio a la razón. Sobre todo por parte de los jóvenes, ¿no? Que sólo se puede explicar la aceptación de la gente a la situación de privación de libertad que está recibiendo y los engaños constantes del gobierno y de los gobiernos occidentales en general por el sectarismo. Y se pregunta a la vez qué es lo que provoca ese sectarismo. ¿Qué les pasa a las generaciones de jóvenes que no tienen aspiraciones y desprecian razonar, desprecian la razón? Añade también que tal vez las redes sociales están cumpliendo una función de colchón de ese malestar, ya que al parecer, parece ser que la gente simplemente se queja en las redes sociales y eso puede vivirse como algo suficiente, ¿no? Pero que no llega a concretarse, ¿no? Esa queja en toma de decisiones reales que determinen un cambio de rumbo, ¿no? Y se pregunta por qué la gente no es capaz de revertir todo esto, de manifestarse y exponer el rechazo a los abusos de los gobiernos y de los políticos en contra de sus propios derechos y su libertad. Bien, todo esto, todo este cúmulo de reflexión y de preguntas es lo que se plantea Jano y es lo que yo trataré de argumentar desde la psicología, utilizando la psicología como base y concretamente respaldándome en ocho elementos que van a ser algo que realmente te va a dejar, la verdad, te va a sacudir. Estoy convencido que este vídeo no te va a dejar indiferente. Y para contestar a todo esto, he preparado una línea de argumentación basada en ocho puntos, ¿vale? De partida, ¿dónde inicio? Inicio de que las conductas evitativas y escapistas y de ghosting, esa palabra se ha puesto muy en boga últimamente, sobre todo a través de las aplicaciones de contacto por móvil, todo este tipo de conductas son cada vez más frecuentes en general, ¿vale? Sí es cierto que los jóvenes las tienen casi más normalizadas, pero hoy en las observo como psicólogos cada vez más en varios ámbitos de la vida de las personas. Alumnos con respecto a profesores y con respecto a sus propios estudios. Estudiantes, por supuesto, empleados con respecto a su puesto de trabajo. Parejas, matrimonios, hijos hacia los padres y padres hacia los hijos, ¿bien? Creo que es un tema que permea la sociedad transversalmente y transgeneracionalmente, por así decirlo, ¿bien? Y no estamos siendo conscientes realmente de los efectos adversos de tener que manejar nuestro cerebro cada vez más información debido a los inputs que recibe de la convivencia con la tecnología, de la convivencia con los dispositivos móviles. Y toda mi argumentación parte de ese punto. Te daré 8 datos, Jano, 8 datos, 8 evidencias, para demostrarte que lo que les pasa a las personas en general proviene básicamente de la intromisión de la tecnología en nuestra vida y de cómo nuestros hábitos han cambiado sin casi nosotros darnos cuenta. Y el primero de estos puntos parte de un dato. Un dato que analizó la agencia Nielsen Wire, que es una agencia que se dedica a monitorizar los datos de audiencia en comunicación y en telecomunicaciones, ¿bien? ¿Qué encontró esta agencia? Encontró que en 2006, en 2006, en 2006, hace 15 años, un adolescente americano recibía unos 1600 mensajes de texto al mes. 1600 mensajes de texto, 2006, no existía WhatsApp, ¿vale? Era mensaje que se pagaba en ese mes. En 2011, recibía 3417. 3417. El doble. El doble. Que esto significa unos 10 mensajes cada hora de promedio. En 2011. Y recordarás que en 2011, muy pocos, iniciábamos a utilizar el WhatsApp. Apenas iniciábamos con el WhatsApp. No existía Instagram todavía, ¿bien? Imagina que ahora este dato se ha triplicado, quintuplicado, se ha multiplicado por 10, ¿vale? Estamos hablando de cómo todo esto representa un input, un input de información invasivo que llega a nosotros todos los días, en todo momento, a todas horas, y que se multiplica exponencialmente con los años, ¿bien? Nos hemos acostumbrado a un exceso de estimulación, cuyos efectos en el cerebro son como los de las drogas. Y te lo demostraré. Tal vez no somos conscientes todavía del efecto que tiene todo esto. Porque el cerebro se acostumbra a la estimulación. Se acostumbra a recibir constantemente estos inputs. Por tanto, permanece en estado de alerta, sabiendo que va a recibir en cualquier momento esos inputs. Han hecho una investigación hace poco a través de tres grupos, ¿no? En una muestra de tres colectivos, en el que en un colectivo le ponían a hacer una tarea y le dejaban el móvil al lado. A otro grupo le ponían la misma tarea y le dejaban el móvil no al lado, pero en la habitación y conectado. Y a otro grupo le quitaban directamente el móvil de la habitación y realizaban la misma tarea. Se vio como el grupo que tenía el móvil en la habitación, pero no tenía acceso directo al móvil, seguía teniendo unos ratios de productividad en esa tarea bastante menores. Bastante menores que el grupo que directamente no tenía el móvil y realizaba, perdón, esa tarea sin el móvil en la habitación. Imagina esto lo que supone el cerebro subconscientemente, aunque no tenga el móvil delante, pero si sabe que tiene el acceso, tiene una puerta, una ventana por el que le puede llegar un input, se prepara a recibir ese input, ¿vale? Y eso altera su comportamiento, altera su eficiencia. Esto significa que estamos en un permanente, vivimos en un permanente estado de activación cerebral, de alerta, y a su vez supone que el cerebro se siente incómodo, porque se ha acostumbrado a esta alerta, en el momento en el que no recibe inputs, ¿bien? Piensa que hay personas que inician, se llama generación 2x, que son personas que ven las series de Netflix y los vídeos de YouTube a velocidad 2x. Recientemente, WhatsApp ha incluido la opción de escuchar los mensajes a velocidad 1x1.5 y 2x2. Yo mismo he podido ver como mi hija recibió un mensaje de su madre, que le estaba echando una bronca del siglo, y como se sintía incómoda, ¿qué es lo que hizo? Puso el móvil a velocidad 2 para que se acabara lo antes posible. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué nos ponemos incómodos y por qué nos ponemos nerviosos? Bien cuando los estímulos no son aquello que nosotros esperamos, o bien cuando acostumbrados a un nivel de activación, ese nivel de activación baja. Le hemos dado prácticamente la vuelta a la tortilla. Antes, la gran mayoría de las personas sufrían estrés, incluso ansiedad, si las cosas se aceleraban. Pero ahora estamos viendo como las generaciones actuales viven permanentemente en estrés por tener que estar bajo alta estimulación, y esa es su normalidad. Y como esta es la normalidad, ahora la ansiedad nos la provoca no tanto el exceso de estimulación, bueno, sí, todavía a algunos se lo provoca el exceso de estimulación, pero lo que estamos viendo es que cada vez más hay personas que en la ansiedad se lo provoca el defecto de estimulación, es decir, recibir una cantidad de inputs inferior a lo que está acostumbrado. Yo tengo un amigo que vive con esta alta estimulación que una vez lo llevamos al balneario, y como en el balneario se tenía que relajar, no podía, se ponía más nervioso. Fíjate, fíjate, Jano. Total, que buscamos estimulación como sea, y claramente los dispositivos electrónicos nos la dan. Como aquel que busca una droga, y si nos aburrimos rápido, entonces, si estamos realizando una tarea y nos aburrimos rápido, vamos a buscar esta estimulación. Si estamos en un trabajo y no tenemos esa estimulación que estamos buscando, el trabajo nos aburre, dejaremos el trabajo. Si estamos leyendo una noticia, si estamos hablando con una persona, si estamos con alguien que nos está haciendo razonar sobre algo, y razonar requiere detenimiento, esto nos para, y nos sentimos incómodos. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Mirar hacia otro lado, huir de esa situación, rechazar esa situación. Y es por eso que las generaciones de jóvenes actuales, y también de algunos mayores, tienen cada vez más falta de compromiso. ¿Por qué? Porque el compromiso requiere tiempo, requiere hacer evolucionar las relaciones a otro nivel, y no nos permitimos darnos ese tiempo. Bien, ese es el primer elemento. Pero te voy a dar otro dato. Vamos a dar aquí un poquito más. Y entramos en el aspecto de las redes sociales. El hecho de que tengamos las redes sociales, eso nos permite crearnos un perfil, un avatar, y mostrar al mundo la versión de nosotros que queremos mostrar, que nos gusta mostrar, ¿vale? Una versión claramente incompleta, que, bueno, atiende más a lo que nosotros queremos proyectar, pero que es fragmentada, es alterada, muchas veces dopada en algunas cualidades que queremos evidenciar, y, por supuesto, tergiversada. Bien, tal vez aquí estamos perdiendo de vista el efecto que puede tener en la identidad, el efecto que puede tener todo esto en la identidad de las personas. Sobre todo de las personas jóvenes, en edades tempranas, cuando todavía esa identidad se está forjando. Mira, hace años se decía que el ser humano era lo que hacía materialmente. Bien, después llegó la prensa, y a través de la prensa y lo que era la divulgación del conocimiento, se llegó a pensar que el ser humano ya no era lo que hacía, sino que era lo que leía. Bien, después llegaron otras ciencias. Hemos llegado incluso al momento en el que decíamos, eres lo que comes, ¿no? Y al día de hoy, yo creo que más bien el ser humano acaba siendo lo que cree ser. Lo que cree ser por el hecho de que pasa muchísimo tiempo de su día a día tratando de relacionarse con los demás a través de un avatar, a través de una forma de ser, a través de una identidad que ha querido alterar y adulterar a su gusto, a su uso y disfrute. Y claro, imagina, todo esto es tiempo mental. Si tú te pasas todo o la mayoría de tu tiempo mental en ese avatar, lo que inicias mintiendo, acabarás creyendo. Si uno pasa de un 30 a un 60% del tiempo en redes sociales con ese avatar, haciéndose selfies en Instagram y recreándose desde un perfil que simplemente supone un personaje, claramente acabará creyéndose ese personaje. ¿Por qué? Porque su tiempo estará invertido en esa mentira. Si al final, todo esto tiene una repercusión en la percepción y en la identidad de una persona. No podemos obviarlo. Ahora, no te digo más aún si al realizar todo eso recibe likes. Por tanto, recibe la aprobación social acerca de lo que pretende ser esa persona. Y ya sabemos los psicólogos lo importante que es la aprobación social de otras personas para la construcción de la identidad personal. Por tanto, fíjate cómo el fenómeno de las redes sociales, desde un punto de vista psicológico, de la construcción de identidad, está alterando y adulterando la construcción de identidad de las personas. Total, que se inicia mintiendo, se acaba creyendo. ¿Y a dónde nos lleva todo esto? A que podemos elegir lo que nosotros queremos ser. Ya lo dice el lema de Barbie. Puede ser lo que tú quieras, ¿no? Y además tener la aprobación social por ello a través de las redes sociales, ¿no? Y cuando la realidad fuera, la realidad fuera de las redes, la realidad verdadera, nos chocamos con ella y nos devuelve bofetadas de verdad, sin anestesia, esto entonces acabará molestándonos, nos irrita porque irá en contra de esa identidad que poco a poco estamos forjando y por la que estamos recibiendo tanta aprobación social. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la respuesta natural del ser humano ante esa situación? Huir, huir de ello. Y volver al lugar donde recibe la aprobación. Por lo tanto, donde se reafirma esa parte de identidad dopada, adulterada, y que lleva a la persona a seguir viviendo en esa mentira. Y eso es lo que hace que las personas acaben creyendo sus mentiras y la mentira a la que ese personaje inicia a adherir interactuando en las redes sociales a través de likes. Por eso entramos más a la defensiva, evitamos la realidad. Evitamos la realidad porque la realidad es incómoda, va en contra de lo que es nuestra preferencia, ¿no? Y esto, claramente, hace 20 años sin redes sociales no sucedía. Y esto es parte del motivo del por qué las personas odian razonar, evitan las situaciones de confrontación porque tienen un refugio a donde ir, ¿bien? Pero ahora te voy a dar un tercer dato, ¿eh? Añadimos un ingrediente más. He hablado de los likes, ¿pero qué son los likes? Los likes en el cerebro se traducen en dopamina, serotonina, endorfina, ocitocina... Todo eso en vena, ¿eh? Un chute ahí de neurotransmisores, que son los neurotransmisores de la felicidad y nuestro cerebro se embriaga con esa descarga neuronal. Y tú imagina que si esa descarga neuronal la tienes durante un tiempo, los rastros que deja esa neuroquímica en el cerebro y en tu cuerpo, ¿eh? Como si fueran los efectos del alcohol, ¿no? Como si estuvieras borracho, borracha. Se quedan en el cuerpo más tiempo. Y el cuerpo, claramente, se recrea y disfruta, ¿eh? De toda esa explosión de neurotransmisores. Pero claro, esto, como todas las drogas, tiene un final. Y cuando finaliza ese efecto, ¿qué es lo que pasa cuando los efectos bajan? ¡Que se busca nuevamente! Entonces muchos se creen que las drogas son agentes químicos exteriores que metemos en el cuerpo a través de pastilla, a través de líquidos, en vena, y que causan efectos de placer y distorsión de la realidad. Pero no es así. No hace falta que existan esas sustancias. Nos estamos dando cuenta de que podemos tener los efectos de la droga casi como ese soma de que Aldous Axley en el libro Un Mundo Félix y los tenemos a nivel de estimulación a través de las redes sociales y a través de los dispositivos móviles a los que estamos acostumbrados ya y los tenemos integrados en nuestros hábitos de día a día. Y cuando falta todo esto, ¿qué hacemos? Lo buscamos. Lo volvemos a buscar. Y esto entonces es un bucle. Entramos en un bucle. Por tanto, esto es donde nos lleva a que estamos doblemente drogados. Por un lado, tenemos una droga que es la estimulación, es decir, el nivel de inputs que nos vienen a través de los dispositivos móviles que eleva nuestro estado de alerta y nos hace mantener en alerta más tiempo y que cuando nuestra alerta baja, entonces vamos buscando estímulos porque nos sentimos nerviosos por esa falta de alerta. Eso es uno. Eso es una droga. Y tenemos la segunda droga. La segunda droga que es el tipo de estimulación. El tipo de estimulación que a través de los likes se convierte en una estimulación placentera, una descarga de neurotransmisiones de neuroquímica, esa neuroquímica de la felicidad que cuando los efectos bajan, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a volver a las redes sociales, vamos a volver a publicar lo que sea para llamar la atención, para sentirnos bien y sentirnos a gusto. Pero, ojo, ¿quiere algo más, Jano? Te voy a dar más datos, te voy a dar más datos, un cuarto dato. Lo peor es que a día de hoy podemos elegir el tipo de estímulos que queremos. Podemos elegirlo. Y además, es gratis. No es como cuando la droga la tenías que comprar. Hoy prácticamente lo tienes gratis. Y es por eso que nos hemos enganchado todos, universalmente, toda la humanidad, a esa necesidad de estimulación constante. Porque si unimos la necesidad de estimulación con la posibilidad de tener acceso a un tipo de estimulación placentera, ¿eh? Entonces, el poder de esta droga es aún mayor. Entonces, claro, nos encontramos que tenemos, por primera vez en la historia de la humanidad, la casi completa población del planeta bajo los efectos constantes de una droga que se les proporciona a través de los inputs electrónicos. Y no solo que está en continua crisis de abstinencia cada vez que los inputs no son de su agrado y, por tanto, va buscando otros y tiene acceso a otros. No puede, por tanto, enfrentarse a la realidad que no le guste porque no tenga otra opción, sino que tiene otra opción y se las va a buscar. Por tanto, evitará esa realidad, esa bofetada de la realidad verdadera, ¿eh? Y claro, pero ¿en base a qué todo esto? ¿A qué coste? ¿A qué coste? Pues, a coste de tener que vivir con una realidad analógica, o mejor dicho, tener que evitar, evitar una realidad analógica, que es la realidad verdadera de un mundo que no es lo que tú quieres, no es como tú lo quieres, no te estimula en la frecuencia y cantidad que necesitas y que ni es justo ni tiene por qué serlo frente a un mundo del metaverso, ahora se está hablando del metaverso, que prácticamente vamos hacia ello, donde puedes tener, precisamente, todo lo que el mundo real no te da. Ese es el secreto del porqué de tantas conductas escapistas, tanta falta de compromiso, tanto ghosting y tanta adversidad a la razón, porque la razón se tiene que basar en la evidencia de los hechos. Y todo esto deriva en una capacidad de aguante cada vez menor. Claramente, aguantamos cada vez menos la realidad analógica. ¿Por qué? Porque tenemos cada vez más facilidad de acceso a otro tipo de realidad alternativa en la que se pueden cumplir todas nuestras expectativas, todas nuestras necesidades emocionales y nuestros deseos. Entenderás, Jano, que bajo este marco, dentro de este marco, es normal tenerle odio a la razón, porque la razón obliga a mirar la realidad y porque obliga a la mente a pensar con detenimiento. Y pensar con detenimiento requiere reflexión, y la reflexión requiere tiempo, requiere ir más despacio de ese mainstream que va a otra velocidad y que eleva nuestra necesidad de estimulación constante. Pero no hemos acabado. No, no, no. Hay un quinto dato. Venga, una vuelta de tuerca más. ¿Sabes qué es lo que le pasa al cerebro cuando está bajo los efectos de una alta estimulación? Entra en estrés. Aunque tú no lo percibas. Y claramente no lo percibes. ¿Por qué? Porque estás bajo los efectos de una droga. Claro, entra en estrés, pero no nos damos cuenta. Eso es como cuando la gente fuma porros, ¿no? Tú estás fumando porros y sientes calma, siente tranquilo, te siente tranquilo, pero tu sistema nervioso está altamente solicitado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que buscará esa sustancia para calmarse, ¿no? Y esto le pasa, nos pasa un poquito lo mismo con la estimulación electrónica. Entra en estado de estrés, aunque nosotros no nos damos cuenta. Entramos en estado de alerta, aunque lo que nos calma precisamente es estar constantemente con esos impulsos, ¿bien? ¿Y cómo funciona el cerebro? Bajo los efectos del estrés. Presta mucha atención a lo que te voy a decir ahora mismo, porque posiblemente esto va a cambiar tu percepción de todas las cosas. Primero, se desactiva el neocórtex, ¿vale? La corteza cerebral es la última capa del cerebro que se ha evolucionado. Por tanto, es también el centro de las funciones ejecutivas, el centro de las capacidades de cálculo, de razonamiento, de capacidad de análisis, de la memoria, de todo lo que puede ser el cuestionamiento crítico. Fíjate, todo lo que ahora mismo las generaciones actuales están evitando. ¿Y por qué lo están evitando? Porque bajo estrés se desactiva el neocórtex. Se desactiva el neocórtex y la amígdala toma el control. La amígdala, sin embargo, está en el paleocerebro, por así decirlo, en el cerebro más antiguo, en la capa de cerebro, en la que está más hacia adentro, lo que algunos llaman el cerebro reptiliano, ¿no? En el sentido de que es la parte del cerebro primitiva, la parte del cerebro que gobierna los comportamientos primitivos. ¿Y cuáles son los comportamientos primitivos? Ataque y huida. Fíjate, ataque y huida. Y aquí ya tiene la respuesta del por qué. Ante el estímulo de razonar, ante la necesidad de apelar a la razón, la gente contesta, la gente responde, ¿huyendo o atacándote? Porque estamos todos en ese efecto de estrés, o la gran mayoría bajo esos efectos de estrés. Y entonces, bajo los efectos de estrés, los comportamientos primitivos, los comportamientos automatizados, los comportamientos impulsivos de ataque y huida, gobernados por la amígdala, son aquellos más presentes. Y así es como nos polarizamos. Adherimos a iniciativas, ideas o estímulos, y rechazamos otros, porque necesitamos dar respuesta rápida. Huimos o atacamos, ¿no? Y está comprobado científicamente que bajo el estrés, entonces el cerebro tiene que hacer cálculos, ¿vale?, rápidos. Tiene que hacer cálculos rápidos. No puede detenerse haciendo cálculos y recreándose en esos cálculos. Tiene que funcionar de una manera más rápida. Y entonces recurre a una serie de atajos cognitivos, de escamotas, que permiten tomar decisiones de una manera rápida y actuar. Y esos atajos, que llamamos habitualmente prejuicios, son lo que hacen, lo que permiten a la gente tomar decisiones en base a idea preconcebida, sin analizar la realidad, ¿vale? Podemos decir que los prejuicios son los algoritmos que usa la mente humana, algoritmos cognitivos que simplifican los procesos mentales y que intervienen precisamente cuando las personas están bajo los efectos del estrés, porque bajo estrés el cerebro no puede funcionar con ese detenimiento y activar la corteza cerebral para, sobre todo la corteza prefrontal, para analizar pros y contras. Esto nos viene de la prehistoria, porque cuando vivíamos en situaciones de alto riesgo para nuestra vida, bueno, si estabas en la sabana y había un león, y calculabas entonces todos los pros y contras de qué hacer, lo más probable es que el león te comiera. Entonces tenías que atacar o huir, tenías que, en cuanto veías incluso una sombra, imaginabas que podía ser el león, y entonces directamente lo que hacías era huir. Y esto lo hemos trasladado, ese comportamiento que llevamos en nuestro bagaje genético, lo estamos aplicando hoy en día al comportamiento en redes sociales y al uso de la tecnología. Básicamente lo que estoy retratando aquí es la diferencia entre pensar rápido y pensar despacio. Lo descubrió un premio Nobel de Economía, que no casualmente es uno de los dos, tres premios Nobel de Economía que son psicólogos, ¿vale? Daniel Kahneman, en ese sentido, es quien estructuró toda esta teoría basada claramente en evidencia científica. Entonces, ¿a dónde llegamos? Llegamos a que las personas prejuzgan cada vez más, porque si estamos cada vez más estresados, si estamos cada vez más en alerta ante estímulos que pueden provenir de fuentes electrónicas, recurrimos con más facilidad a atajos cognitivos, recurrimos con más facilidad a los prejuicios. Y es por eso que nos hemos convertido en más dogmáticos. Y ahora, ¿qué te parece, Jano? Si, para finalizar, le damos una vuelta de tuerca más, un sexto dato. Te habrás dado cuenta de que la gente, cuando va en coche, está más predispuesta a comportamientos agresivos, ¿no? Cosas, comportamiento, tipo de comportamiento, como son insultos, peinetas, etcétera, que si no estuviera... Algunos piensan, ojo, Algunos piensan que por eso, que si no estuviera rodeada por la protección de un coche, de la pared, digamos, de la chapa del coche, jamás tendría ese comportamiento. Pero mentira, mentira. Estoy convencido que esa no es la real razón por la que las personas tienen ese comportamiento. La real razón, desde mi punto de vista, es que nosotros, cuando conducimos, estamos en alerta. Estamos bajo estrés. Tenemos que estar pendiente de muchos inputs. Una cantidad de inputs por los que ya nuestro cerebro empieza a tener dificultad poder manejar. ¿Bien? Y como estamos bajo estrés, otra vez, la amígdala, comportamiento es impulsivo, ataque y huida, por tanto, agresión o defensa, ¿vale? Y es por eso que la gente tiene esos comportamientos. Yo no creo que la gente vaya razonando ahí, bueno, a este le voy a decir hijo de puta y a este le voy a sacar la peineta porque estoy dentro del coche y no va a pasar nada y no me va a hacer nada. Yo creo que en esas situaciones actuamos más de impulso, no estamos calculando, no estamos realizando toda esta serie de cálculos. Simplemente, de manera impulsiva, sacamos el dedo medio o directamente le soltamos cualquier barbaridad, ¿no? Bueno, y esto es lo que nos está pasando también en las redes sociales. Porque cuando estamos en las redes sociales estamos viajando en un medio, en un medio telemático en el que estamos expuestos. Entonces, cada cosa, cada cosa que publicamos está expuesta al juicio de otros. Y como está expuesta al juicio de otros cada vez que entramos en las redes sociales, a ver, en las alertas, la campanita, ¿qué nos han dicho? Por un lado, sí, claro, estamos esperando el like, pero por el otro, uh, sí, si no fuera un like. Nuestro cerebro se prepara para el ataque y la huida. Y es por eso que contestamos tan rápidamente, tan agresivamente y tan de mala manera y nos convertimos en verdaderos haters en las redes sociales. Porque estamos en un entorno en el que subconscientemente nos sentimos expuestos a tanto juicio. Pero, ojo, ¿tú te acuerdas eso de los neurotransmisores? Lo que te había dicho de la dopamina, las endorfinas, serotonina o citocina, que son como una droga. Claro, nosotros, ¿para qué recurrimos a eso? Bueno, recurrimos a eso porque, precisamente, nos puede dar un nuevo chute de toda esa droga, ¿no? Y entramos en las redes sociales buscando eso. Por tanto, buscando aprobación, ¿eh? Buscando aprobación. Eso es indicador de que el ser humano está pasando por un momento histórico en el que ha renunciado a la lucha por la libertad y la ha sustituido por la búsqueda de la felicidad. Felicidad malentendida como placer, ¿vale? Realmente, si tenemos la posibilidad de obtener ciertos reconocimientos, tener ciertos estímulos que nos proporcionan placer, bueno, y eso nos hace sentir bien, ¿para qué luchar? ¿Para qué ir a oponernos a ciertas situaciones desde el espíritu crítico y la razón? No digo desde la amígdala, que son comportamientos agresivos e impulsivos que inician y terminan en ese momento, ¿vale? No, pero cuando eso requiere una lucha, una consistencia en el comportamiento, una coherencia y una constancia en el tiempo, entonces renunciamos a eso. ¿Por qué? Porque tenemos una recompensa fácil e inmediata mucho más cerca. Nos hemos vuelto, por tanto, más cortoplacistas, ¿bien? Los jóvenes, por tanto, hoy en día prefieren ser felices a ser libres. Pero claro, con un grave error de fondo. Un grave error que nos condenará tarde o temprano a la infelicidad y que representa un dato más. Venga, te voy a dar un séptimo dato, ¿eh? Y vamos a terminar, no, pero te voy a dar un séptimo dato. Mira, verás, mientras la libertad es un valor estable, inmutable, es un valor permanente, no cambia en el tiempo, no cambia a lo largo de los momentos históricos, tanto de vida de la persona como de la historia de la humanidad. Podemos estudiar la historia de la humanidad y ver y reconocer que lo que entendían por libertad hace 300 años, hace 500 años, hace 1.000 años, sigue valiendo, ¿bien? Pero ojo, lo que consideramos como felicidad, no, no es lo mismo. El de felicidad es un ideal traicionero, falaz, que cambia en función de la, de los momentos de vida de una persona, incluso, y no te puedo decir, en función de las culturas, de los momentos históricos... Entonces, claro, lo que te hace sentir feliz a los 20 años, no es lo mismo que te hace sentir feliz a los 40, o a los 60, o los 80. Mientras que aquello que te hace sentir libre a los 10, a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 100 años, sigue siendo lo mismo. Y, claro, hemos sustituido un valor universal y permanente con un valor que va cambiando. Y esto es donde nos lleva, nos lleva a buscar la recompensa a corto plazo. La felicidad proporcionada hoy no será la felicidad que necesitaremos mañana. Y, por tanto, iremos buscando una estimulación sensorial basada en la inmediatez, basado en lo que nos puede proporcionar el momento. Esto es un indicador de que se prefiere el corto plazo de la felicidad proporcionada por la estimulación sensorial en un determinado momento, incluso la estimulación cognitiva a través de las redes sociales, a través de los inputs electrónicos, y la inmediatez, por supuesto, de la tecnología, en lugar de hacer el esfuerzo de tener que aplazar una recompensa, que es lo que requiere, precisamente, la lucha coherente para la libertad y para el mantenimiento de la libertad. Y es por eso que los jóvenes y las generaciones actuales son tan condescendientes, ¿no?, y no luchan y no se oponen a los abusos de los políticos. Es más, hay un mecanismo de protección, un mecanismo de defensa, porque, claro, el oponerse y chocar contra la realidad obliga salir de ese avatar que tú te has creado. Obliga a tener que hacer un esfuerzo constante de lucha para la libertad, cuestionando tus ideas, confrontándolas con otros, debatiendo, y todo esto supone no sólo un esfuerzo cognitivo, sino supone exponer esa faceta tuya que te habías creado, este avatar tuyo que te habías creado, que un refugio de placer en los mundos electrónicos, en el metaverso, la va a tener toda que perder, porque en la realidad real y verdadera, todo eso no se sujeta. Y, por tanto, claro, cuando tú tienes esa la falacia del coste hundido, es decir, de cuando tú has invertido un tiempo en cultivar una identidad y un rol que es el que estás siguiendo en las redes sociales, ¿por qué ponerlo en discusión? Si le has invertido tanto tiempo luchando, saliendo de ahí y tratando de luchar por lo que son los ideales reales verdaderos del mundo analógico. ¿Por qué? Bueno, la verdad que menudo huracán de datos, menudo huracán de elementos, pero te voy a dar otro dato destructivo, ya que estamos hablando de huracanes, y, por supuesto, desesperanzador. Ya te dije que esto iba a tener un final que iba a ser más sorprendente que el final del juego del calamar. Y, por supuesto, todo esto que te estoy contando, si has visto el juego del calamar, bueno, algo, algo te estará diciendo, ¿verdad? No es tan descabellado, yo creo que ya estamos jugando al juego del calamar y no nos estamos dando cuenta. No nos estamos dando cuenta. Y te lo voy a demostrar con esta octava, octava evidencia, ¿eh? Octava evidencia. Imagina, ahora, imagina un mundo paralelo, un supuesto mundo paralelo, en el que a cada persona que nazca, ¿eh? Le quitásemos el agua. En lugar del agua, le diésemos una sustancia, como puede ser el alcohol, que tiene los efectos del alcohol, que te hace perder la noción de la realidad, como cuando pasa cuando tú vas con ese avatar en las redes sociales, por ejemplo, ¿eh? Por decir algo, ¿vale? Y que, quitándole el agua desde que nazca, ¿eh? A toda la población, ¿vale? Le metes esa bebida que tiene los efectos del alcohol y se acostumbran a beber eso como si fuera el agua. De hecho, la llamamos agua, ¿vale? La llamamos agua y tendremos una población, toda la población mundial, imagina, bebiendo ese agua, ¿no? Tú imagina, imagina esto, imagínalo de verdad. Todos borrachos, todos borrachos y sin nadie que es capaz de reconocer o haber conocido alguna vez que es vivir de manera sobria. El estado sobrio nadie lo conoce y nadie lo ha conocido nunca. ¿Bien? Ahora, ¿tú crees que esa gente reconocería alguna vez de estar borracho? ¿A que no, verdad? Si esa es su normalidad. Bueno, esto es lo que nos ha pasado con la introducción invasiva del teléfono móvil, del smartphone, de la tecnología, de las redes sociales y de los mecanismos de gamificación de la información que nos ha llevado precisamente, han llevado precisamente a la humanidad a ese punto. Vamos todos borrachos, estamos todos drogados y no nos damos cuenta. Total, Jano, el mundo se está yendo a la mierda.